Muy buenos días, buenos días a todos mis queridos suscriptores. Acá pues dándole gracias a Dios por otro día más de vida que Dios nos ha regalado. Me encuentro lo que es en el Hotel Barceló. Ando visitando pues a unos amigos cubanos que han venido a conocerme. Como pueden ver ustedes, ellos me han traído de todo un poquito. Vienen pelucas, maquillaje, vienen pues las tetas que siempre verdad he querido tener lo que son estas hermosas tetas. Tenía, tengo unas que casi se parecen a ellas pero estas se ponen completas. Así es que como pueden ver acá pues tenemos lo que es maquillaje. También tenemos estos hermosos tacones. Y estos hermosos postizos. Todo es una belleza. Yo pues le doy gracias a ellos porque han venido verdad desde tan lejos a conocerme. Me estoy muy agradecido y muy contenta y feliz con ellos. Y también dándole gracias a Dios porque han llegado con bien a nuestro querido El Salvador. Ellos son cubanos pero están en otro país. Pero bienvenidos a El Salvador y que disfruten los días que van a estar aquí. Verdad en El Salvador. Así es que como vieron ustedes pues aquí tenemos ya lo bonito que me han traído ellos. Han venido a conocerme y a conocer El Salvador porque ellos es primera vez que vienen. Y espero pues que les guste y que se la pasen muy bien. Es Carlos y Santi. Así es que saluditos y bendiciones a todos mis queridos suscriptores y a todos los que van a ver este bonito video. Espero pues que le den like. Verdad Katie ahorita pues anda de turista. No va a estar en el parque bailando. Va a andar disfrutando. Así es que saluditos a todos. La envidia. Para todas aquellas que dicen Katie como hace para comprar sus pelucas, sus maquillajes. Aquí se pueden dar cuenta hasta donde Katie tiene sus amistades y sus suscriptores que en realidad la quieren ¿verdad? Aquí tenemos a Carlitos. Ahí está Carlito. También aquí está Santi. Miren ellos son cubanos los dos. Bienvenidos a nuestro querido El Salvador. Gracias. No esperen a Katie ni hoy ni mañana. Hasta el domingo. No esperen para eso acá. Así es pues saluditos y bendiciones para todos ¿verdad? Ya vieron que Katie es egoísta. Ya mostró todo lo lindo y lo bonito que le han traído sus amigos.